Los datos abiertos son un eje fundamental en la política TIC de este gobierno. Generan transparencia y visibiliza las acciones que se toman desde el Estado y por eso se creó el programa Datos a la U. Desde el Mintic sabemos que la academia es uno de los actores fundamentales en el ecosistema digital. Por eso estamos trabajando con ellos en programas como Datos a la U, que es un programa donde los estudiantes, los profesores, los observatorios, las universidades en general pueden aprovechar la información que está abierta desde el Estado para crear soluciones en temas como anticorrupción, en temas que generan soluciones que nos ayudan a tener un Estado más ágil y más eficiente para todos los colombianos. Este año se realizó la segunda convocatoria de Datos a la U, donde un proyecto llamado La Mina que Fulmina fue la ganadora entre más de 110 grupos universitarios. La Mina que Fulmina es un proyecto que trabaja el tema de las soluciones protésticas para las personas que han tenido algún tipo de discapacidad por una mina antipersona y lo que buscamos con este proyecto es poder visibilizar cuáles son las posibles soluciones que se están dando a estas personas y cuál es la tecnología que se está utilizando hoy para poder rehabilitar a las personas que han sufrido algún tipo de accidente con estas minas. Nosotros logramos, si bien, encierto esto a través de los datos abiertos, de todo este contraste de fuentes, pues logramos mirar que hay muchas víctimas en el conflicto armado, hay muchas específicamente por minas antipersona, muchas personas mutiladas y muy pocas las que acceden a una rehabilitación completa por los costos o por la cobertura que tienen. En la plataforma se encuentran no solo datos, videos y crónicas, además de entrevistas a las víctimas de las minas antipersona en el país. Queremos que estas soluciones sean de alta utilidad y queremos que sigan involcrándose con nosotros y con todos los datos abiertos que tenemos a nivel nacional para lograr mejores resultados. Con datos a la U se busca una participación masiva desde las universidades para crear soluciones y mejorar la forma en la que el Estado pueda trabajar con los colombianos.